Envigado le sigue cumpliendo a la ciudadanía con la suma de acciones que permiten reforzar la seguridad de nuestro territorio. Conéctate al canal Telemedellín a partir de las 6 de la tarde y revive los mejores momentos en los cuales el alcalde de Envigado, Braul Espinosa Márquez y su equipo de trabajo hicieron entrega a la comunidad de la subestación de policía Las Palmas, la más moderna de la zona rural de Antioquia. ¡Gracias!